Hola, bienvenido a Segundo Médico, el canal de confianza para entender más sobre salud y bienestar. Recuerda que si tienes alguna duda o quieres hacer una consulta, puedes dejar un comentario al final del vídeo y con gusto te responderemos. Hoy vamos a hablar sobre un medicamento muy común, el diclofenaco gel. Es un fármaco tópico muy popular para aliviar el dolor y la inflamación. Y en esta ocasión, vamos a hablar de sus indicaciones, sus efectos y algunas recomendaciones prácticas. El diclofenaco gel es un medicamento de venta libre, lo que significa que no necesitas receta para adquirirlo. Es un gel de aplicación tópica en la zona donde se experimenta dolor o inflamación. Contiene el ingrediente activo diclofenaco, que es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo, AINE. Se comercializa con muchos nombres, el más conocido voltadol. Este medicamento trabaja inhibiendo la producción de sustancias en el cuerpo llamadas prostaglandinas, que son responsables de causar dolor e inflamación. Se utiliza comúnmente para tratar condiciones que causan dolor e inflamación, como la artritis, esguinces, torceduras y otras lesiones deportivas. También puede ser útil para tratar el dolor de espalda, el dolor en las articulaciones y los músculos, así como condiciones inflamatorias de la piel. Para usar diclofenaco gel, primero, lava y seca la zona de la piel donde se va a aplicar el medicamento. Asegúrate de que la zona esté limpia y libre de cortes o heridas. Aplica una pequeña cantidad de gel sobre la piel y frótalo suavemente hasta que se absorba completamente. No debes usar vendajes herméticos o calefactores sobre la zona donde se ha aplicado el gel, ya que esto puede aumentar la absorción del medicamento en la piel y provocar efectos secundarios. Uno de los beneficios es que se aplica directamente en el área afectada, lo que puede reducir la posibilidad de efectos secundarios sistémicos que son comunes con los medicamentos AINE orales. Los efectos adversos más comunes son reacciones leves en la piel en el lugar de la aplicación, como enrojecimiento, picazón o erupción cutánea. A pesar de que Voltadol es de venta libre, es importante recordar que esto no significa que sea adecuado para todos. No debe usarse si tienes alergia al diclofenaco o a cualquier otro AINE, ni si tienes asma inducida por aspirina. También es importante informar a tu médico si estás embarazada, planeando quedar embarazada o en periodo de lactancia antes de usarlo, ya que podría no ser seguro en todos los casos. Te dejo el link para descargar la ficha técnica. Si hemos respondido a tu pregunta, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ningún vídeo. Tu ayuda nos permite llegar a más personas. Si tienes alguna duda o quieres hacer una consulta, puedes dejar un comentario y con gusto te responderemos. Gracias por tu atención y hasta la próxima.